Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Itachi y era prodigio como Minato? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. 10 de octubre, la noche que quedará grabada para siempre en los corazones y las mentes de todos los ciudadanos de Konohagakure. Sin embargo, al principio los ciudadanos de Konohagakure no eran conscientes de la inminente destrucción de sus hogares. El abrupto ataque del zorro demonio de nueve colas había interrumpido la normalidad y tranquilidad de este día. Las colas del gran zorro destruyeron la aldea mientras los azotaba. Gruñó y rugió con fuerza mientras más habitantes del pueblo sufrían. Los shinobi de la hoja oculta se apresuraron valientemente contra el zorro en nombre de proteger a sus familias y hogares. Cuando comenzó el ataque dentro de la aldea, los jóvenes shinobi y los ciudadanos ya habían sido evacuados al bosque que dominaba la aldea. Una barrera impedía la entrada y la salida de cualquiera. Sin embargo, el hecho de que los jóvenes shinobi no pudieran luchar junto a sus maestros y camaradas los inquietó mucho. Esto es ridículo, ¿cómo, cómo se supone que vamos a demostrar nuestra juventud si estamos atrapados aquí? Preguntó mi Gai, un joven de 16 años. No hay nada que podamos hacer. Dijo Kakashi con un suspiro. El zorro gruñó y golpeó con su mano a un grupo de shinobi. Las manos de Gai estaban blancas cuando cerró el puño. Suande-sama y Hiraya-sama nos ordenaron quedarnos aquí, así que eso es lo que haremos, seguir sus órdenes y quedarnos aquí, supuso Yoba. Así es, apareció un honin frente al gran grupo de shinobi. Esta no es vuestra pelea. Esta pelea es para que pelee la generación actual de ninjas. Si todos perecemos, será vuestro trabajo continuar con la voluntad de fuego, les dio el visto bueno y luego desapareció de nuevo. Todo lo que podemos hacer es esperar más pedidos, dijo Asuma Sarutobi. Todos los demás tenían miradas sin emociones en sus rostros. Era una atmósfera realmente solemne. Mientras observaban la carnicería ante ellos, un pequeño grito detrás de ellos rompió sus trances. Todos miraron la fuente y sus expresiones se suavizaron al observar al niño pequeño. Naruto Namikaze, hijo del Jejo Flash y el Benihime de Konoha. Suande y Hiraya lo dejaron aquí para poder ir a luchar contra el Kyuubi. El joven vestía un pijama amarillo. Suspenderlos era un patrón de animales. Tenía cabello rubio puntiagudo y ojos azules, lo que lo hacía parecerse mucho a Minato. En ese momento estaba molesto, enojado y asustado, todo al mismo tiempo. Hizo un berrinche cuando Tsunade y Hiraya le dijeron que tenía que quedarse aquí. Proclamó que quería luchar y proteger el pueblo. En muchos aspectos, a veces éramos muy similares a Kusina, sin embargo, su personalidad encajaba mejor con la de Minato. Era un niño tranquilo y de buenos morales, sus padres nunca lo malcriaban y no era un niño malcriado. Sus asustados ojos azul oscuro escanearon la aldea en llamas mientras observaba como el gran zorro destruía su casa. Kakashi se acercó a él, con los ojos cerrados indicando que estaba sonriendo. Hola Naruto-kun, dijo. Naruto lo miró y rápidamente se secó las lágrimas. No estaba llorando, ¿vale? Dijo mientras giraba la cabeza y se cruzaba de brazos. Kakashi se rió suavemente. No me preocuparía por tus padres y tu hermano pequeño Naruto, estarán bien, dijo Kakashi. Gimió ante la mención de sus padres y su hermano pequeño por nacer. Kakashi parecía perplejo e inseguro de qué hacer. Uh, ahí, ahí, le dio una palmada en la espalda, sin saber qué hacer. Vamos, Naruto-chan, dijo Shizune. Ella se acercó a él y lo levantó, él lo meció hacia adelante y hacia atrás para calmar al niño que lloraba. No tienes remedio, ¿lo sabías? Ella preguntó. Kakashi se frotó la nuca. ¿Shizune? Preguntó Kurenai. ¿No deberías estar en el hospital? Ella preguntó. Solicité estarlo, pero Tsunade-sama dijo que tenían suficientes médicos y que mi seguridad era más importante, suspiró. Mi Ka-chan, Tousan, ¿va a estar bien? Ka-chan dijo que tenía que tener cuidado porque tenía a mi hermano pequeño en su barriga, dijo. Ella realmente no podía responder esa pregunta, después de todo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en ese momento. Tampoco sabía sobre la situación en la hoja, además de la horrible vista. Naruto-kun, no necesitas preocuparte por tus padres. Hiraya-sama, Tsunade-sama y Lord Tirt los respaldan. Así que no te preocupes, tu hermano pequeño en la barriga de tu Ka-chan va a ser está bien, está bien, le sonrió nuevamente al niño mientras le frotaba la parte superior de la cabeza. Naruto asintió y olfateó mientras abrazaba a Shizune con fuerza. Shizune notó que su agarre se hizo más fuerte cuando el zorro rugió. No tienes que tener miedo Naruto-chan, dijo Shizune con una sonrisa. No le tengo miedo al zorro, dijo. Tengo miedo porque no puedo hacer nada para ayudar al pueblo, llora. Hiruzen evitó por poco una cola rebelde. Dio un salto hacia atrás y se enfrentó al zorro. Rápidamente hizo algunas señales con las manos. Katon, Karyu Endan, gritó mientras una gran corriente de fuego brotaba de su boca. La corriente de fuego lo obligó a retroceder unos pasos haciéndolo rugir. Está resistiendo como esperaba, pero nunca imaginé que sería tan fuerte, aterrizó junto a un Honin mientras el Kyuubi rugía de nuevo. Convocó nuevamente a su inflexible bastón. Muy bien, todos juntos, sáquenlo de la aldea. Ordenó Sarutobi. Inoichi, coordina el ataque, habló. Inoichi le hizo una señal con la mano y sintió que innumerables mentes ninja se conectaban con la suya. Está bien, vámonos, Tsume. El grito. Tsume y un compañero del clan saltaron sobre el gran grupo de ninjas. Gatsuga. Ambos exclamaron mientras se estrellaban contra los costados del Kyuubi haciéndolo retroceder. Tsume y su compañero de clan aterrizaron sobre unos escombros. Shikaku. Ella gritó. Una sombra viajó desde los pies de Shikaku y se envolvió alrededor del Kyuubi reteniéndolo. El Kyuubi rugió incómodo. Luchó contra la sombra que creaba Shikaku mientras una gota de sudor corría por su frente. Ahora Choza. Él exclamó. Choza en forma expandida cargó contra el Kyuubi. Abordó con el hombro al gran zorro haciéndolo doblar varios pasos frente a la puerta de hoja oculta. Está bien, Inoichi. Llamado Choza. Todos juntos. Pensó mientras hacía la señal del carnero. Todos los ninjas de la hoja dispararon todo tipo de jutsu contra el zorro. El zorro fue golpeado con una andanada de ataques que lo aturdieron y lo obligaron a salir del perímetro de la aldea. Gruñó y agitó su cola para destruir parte del bosque. Esto es difícil, dijo un ambu. No importa cual sea la hoja oculta, no perderé. Sarutobi y los otros ambu desaparecieron en un estallido de velocidad hacia el zorro para continuar la batalla. Naruto, sé que es difícil, pero todos sentimos lo mismo que tú, le dijo al niño. Este es nuestro hogar y queremos protegerlo, dijo Shizune. Creo que eres muy valiente y maduro para tu edad por decir eso, lo besó en la frente haciéndolo sonrojar. Siguieron unos momentos de silencio hasta que Naruto habló. Jiji es muy rápido, dijo Naruto mientras veía a las nueve colas ser derrotadas por el firme bastón del tercero Kage. Sí, es el más fuerte de su generación, dijo Kakashi. Josh Naruto-kun, no te preocupes porque triunfaremos, dijo Gai con el pulgar hacia arriba. Eres raro, se rió animándose. Todas las personas en el área lucharon por no reírse. Bai lloró cuando su ego fue aplastado por el niño de cinco años. Va a Chan y el sabio pervertido no son tan rápidos, dijo Naruto mientras el dúo le daba un doble gancho al Kyuubi. ¿Cómo puedes decírselo a Naruto-kun? Preguntó Kakashi. Tou-san dijo que tengo a Keka, Kekua, Ur, U, Keka y Genkai, dijo Kakashi con una sonrisa. Sí, ese, dijo Naruto. Tou-san dijo que nadie en nuestra familia ha tenido uno en mucho tiempo, explicó Naruto. Bueno, al menos está distraído, pensó Kakashi. Tsu-an de Chan, Hiraya-kun supongo que el nacimiento del nuevo hijo de Kusina y Minato no salió según lo planeado, dijo Sarutobi. Sí, lamentablemente tienes razón, dijo Tsunade. Hubo complicaciones, suspiró. No se puede evitar, nuestra prioridad es obligar al Kyuubi a retroceder para que no pueda hacer más daño, dijo el sabio líder. ¿Dónde están Minato y Kusina? ¿Están bien? Preguntó Hiruzen. Sí, hasta donde yo sé, están bien, dijo Tsunade. Minato llegó con un destello amarillo sobre ellos. Apareció frente al Kyuubi con una expresión seria en su rostro. Tocó la frente del Kyuubi y los teletransportó a ambos fuera de la aldea. ¿Dónde están? Preguntó Sarutobi. Por allí, dijo Hiraya mientras señalaba fuera del pueblo mientras una gran explosión sacudía el área. Vamos, dijo Tsu-ande. El experimentado Shinobi desapareció en una ráfaga de velocidad hacia el sitio, con la intención de ayudar al joven Kage. Tousan acaba de teletransportarse, dijo Naruto todavía en los brazos de Shizune. ¿Cómo supiste eso, Naru-chan? Preguntó Shizune. ¿Es tu Keki Genkai? Preguntó Kakashi. Sí, Kage-chan acaba de teletransportarse con él, dijo Naruto. Es una gran habilidad la que tienes ahí, dijo Kakashi. ¿Sabes cómo se llama? Preguntó. El vencejo se soltó, se rió. ¿El veloz veloz liberado? Kakashi pensó por un segundo. Creo que te refieres al lanzamiento rápido Naruto-kun, se rió entre dientes. Oh, sí, eso es lo que dije, se rió. Aunque no sé nada al respecto, dijo. Entonces supongo que tiene que ver con la velocidad, dijo Kakashi. Kakashi y los otros adolescentes continuaron conversando con él para mantenerlo distraído, incluso si ninguno de ellos tenía ganas de hablar. El niño estaba asustado y los necesitaba. Diez millas fuera de Konoha Kusina sometió al gran zorro con sus cadenas de chakra mientras miraba a su hijo recién nacido que comenzó a llorar de nuevo. Lo siento Ren-chan, Kage-chan te despertó? Preguntó mientras el bebé lloraba. Minato apareció frente a ella en un destello amarillo. Kusina-chan ¿estás bien? Preguntó. TCH, soy más dura que tú, sonrió. No puedo discutir eso, se rió entre dientes. Escucha Kusina-chan, no puedo dejar que Naruto-chan y Ren-chan crezcan sin una madre. No puedo volver a sellar al Kyuubi dentro de ti, de lo contrario morirás y la carga recaerá en Ren-chan, yo tengo que sellarlo dentro de Ren-chan, una lágrima rodó por su rostro. M. Minato, es una carga pesada para una persona, sollozó. Entiendo a Kusina, pero en este momento este es el mejor curso de acción que podemos tomar. Lord-Tir, Suande y Hiraya-sensei se dirigen hacia nosotros ahora, suspiró. Quiero usar el Tekfin para sellar el Kyuubi en Ren-chan, gruñó. Ojalá hubiera otra manera pero se nos acaba el tiempo y no tenemos opciones ahora mismo Kusina, gruñó el Kyuubi mientras terminaba su frase. No volverás a encerrarme, cachorro. Rugió mientras iba a golpear a Ren. El firme bastón de Sarutobi hizo retroceder al Kyuubi unos pasos y Kusina lo apretó con más fuerza. Kusina, Minato, los tres shinobi mayores aparecieron en el campo de batalla. Los shinobi de nivel 3 KG miraron el pequeño bulto frente a Kusina. Estaba a punto de cargar con un destino terrible. Pero si alguien podía soportar esta carga era el hijo de Minato y Kusina. Es hoy Naruto-chan, respiró Kusina exhausta. ¿Él está bien? Ella preguntó. No te preocupes, lo dejamos en la barrera, lo han estado cuidando, aseguró Suande. Kusina exagró un suspiro de alivio al saber que su hijo mayor estaba a salvo. Tsunade corrió hacia ella y puso su mano en su espalda. Su mano brillaba mientras usaba el Shusenjutsu para curar sus heridas. Respiró Ando cuando sintió que su chakra regresaba. Muy bien, hagámoslo, dijo Hiraya una vez que Suande terminó. Minato convocó un pequeño altar y colocó sobre él a su hijo recién nacido llorando. Los cuatro shinobi Shusine den diferentes lados del Kyuubi formando un cuadrado. Todos hicieron los sellos manuales necesarios, sus palmas brillaron y todos extendieron sus manos mientras el Kyuubi luchaba contra Kusina. Kyuubi miró a Kusina a los ojos, mostró miedo. Lo siento Kuruma, ella le sonrió. Pero eres demasiado peligroso para andar libre, gruñó Kyuubi y se retorció contra las cadenas. Sus ojos miraron a Kusina pero vio a Asirama. No, no de nuevo. Rugió de nuevo. Juntos. Tecfin. Gritaron los cuatro shinobi a la vez cuando se activó el jutsu. El zorro rugió por última vez hasta que cambió de forma a una gran nube de chakra, luego fue arrastrado hacia el sello en el estómago de Ren. Kusina puso su mano sobre el estómago de su hijo. Fin, exclamó mientras el sello aparecía en el estómago de Ren. Después siguió el silencio por unos momentos hasta que Minato colapsó al igual que Sarutobi. El joven gimió aún más fuerte, de alguna manera, consciente de la pesada carga que le habían encomendado y que solo tenía unas pocas horas de vida. Ren, acarició la cabeza de su hijo con cariño. Kusina sintió que se le pesaban los ojos, su sello se rompió y el parto finalmente la alcanzó mientras caía exhausta junto a su hijo. Tsunade Shusinez junto a ella y la levantó. Llevémoslos al hospital, Minato asintió mientras recogía a Sarutobi y Minato. Bien, llama a Kakashi para que recoja a Naruto, dijo Hiraya mientras ambos asentían con la cabeza. Tsunade logró agarrar a Ren también y los dos ninjas desaparecieron en un estallido de velocidad. Unas horas más tarde, el hospital Idenleaz Kakashi llevó a Naruto al hospital mientras las puertas giratorias se abrían para ellos. Kakashi sostuvo a Naruto contra su pecho, no queriendo exponer al niño a los horrores que veía. Kakashi ni, ¿dónde estamos? Preguntó Naruto. Estamos en el hospital, ¿no quieres ver a Kaachan, Tousan y tu nuevo hermanito? Están todos descansando en la habitación al final del pasillo, dijo Kakashi mientras dejaba que Naruto mirara hacia arriba. Están todos aquí. Él exclamó. Sí, Naruto, pero esto es un hospital y tienes que estar tranquilo, regañó Kakashi haciendo que Naruto asintiera. Kakashi abrió la puerta para ver a Minato y Kusina en camas separadas, una al lado de la otra. En el medio había una cuna con un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Hiraya, Tsunade y Hiruzen estaban sentados en sillas diferentes en la habitación. Jiji, dijo Naruto mientras salía del abrazo de Kakashi y entraba en el del viejo Okage. Oh no, Naruto-kun, dijo el Okage mientras lo levantaba. Jiji, Kaachan y Tousan están bien? Preguntó. Sí, los dos están bien, aparte de unos cuantos rasguños y moretones lo único que necesitan es una buena siesta, dijo con sinceridad. Naruto le sonrió al anciano. De repente se escuchó un pequeño grito desde la cuna entre Minato y Kusina. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto. Ese es tu nuevo hermanito Naruto-kun, ¿te gustaría conocer a Ren? Preguntó Sarutobi. El joven Namikaze asintió vigorosamente con la cabeza. Está bien, entonces, el ex Kage llevó a Naruto a la cuna. Sosteniéndolo para que pudiera ver el interior de la cuna. Hola, soy tu hermano mayor Naruto, encantado de conocerte finalmente, Ren-chan, dijo Naruto con una sonrisa. El bebé dejó de llorar cuando vio el rostro de Naruto. Tenía ojos violetas como su madre y un pequeño mechón de pelo rojo en la parte superior de su cabeza. Ren se rió y le tendió el brazo a Naruto. Agarró su cabello rubio y lo jaló. Creo que le gustas Naruto-chan, dijo Tsuande. Naruto-chan, me alegro mucho de que estés bien, Naruto miró a Minato, quien sonrió. Tousan, dijo Naruto. Sarutobi dejó a Naruto en su cama y Naruto se arrastró hacia el agarre de su padre. ¿Están bien tú y Ka-chan? Preguntó Naruto preocupado e inseguro. No me preocuparía por mí, especialmente por tu Ka-chan, ya sabes lo dura que es, se rió débilmente. Deberías estar descansando niño, dijo Hiraya. Soy el ocaje, no necesito dormir, se rió. Tousan, estabas dando vueltas tan rápido, estabas en una batalla. Sollozó. Ese otro tipo con el que estabas peleando. No era tan rápido como tú pero sabía dónde ibas a estar, pensé que estabas en problemas, dijo. Minato se rió entre dientes. ¿Ese Kekai Genkai tuyo, eh? Dijo Minato. Ciertamente se vuelve más fuerte a medida que envejeces, Minato se rió entre dientes. Naruto cerró los ojos cuando el sueño comenzó a apoderarse de él. Sí, sensei, ¿hay un Namikaze Kekai Genkai? Preguntó Kakashi. No te preocupes Kakashi, te lo explicaré todo más tarde. Pero por ahora, no puedo mantener los ojos abiertos, se rió de nuevo. El duro de padre e hijo se durmieron juntos y comenzaron a roncar ligeramente. Ambos están dormidos, comentó Hiraya. Ah, son tan parecidos que es ridículo, se rió Tsunade. A veces, Naruto-kun tiene un poco de temperamento, dijo Sarutobi. Ya puedo decir sobre Ren-chan, él será como su madre. Esos rasgos de Uzumaki son una señal definitiva, dijo Hiraya. Kakashi-kun, habló Sarutobi. Kakashi miró hacia arriba, saliendo de su estupor. Como sabes, Minato-kun estará muy ocupado reconstruyendo la aldea y sin mencionar que habrá un nuevo bebé, explicó. Quiero que retomes el entrenamiento de Naruto y le enseñes a ser un shinobi. Kakashi parpadeó confundido. Ah, pero señor Anbu, me encantaría ser quien le enseñe a Naruto, pero, no te preocupes por Kakashi-kun, sonrió Sarutobi. Te he vuelto a nombrar, creo que disfrutarás el cambio de ritmo, será mucho menos estresante y podrás pasar tiempo con él, dijo Hiruzen. O está bien, me gustaría eso, Sarutobi-sama, dijo Kakashi con una sonrisa. La vida en Idenleaz finalmente había comenzado a calmarse después de unos meses. La gente se había reincorporado a la vida cotidiana. Los acontecimientos de esa noche del 10 de octubre siempre serán recordados, sin embargo, según los deseos de Minato y Kusina, la verdad sobre el status de Ren Namikaze como Hinchuiki se mantendría en secreto y violar esa ley se consideraría un crimen de clase S y se castigaría con la muerte. El daño a la aldea era casi reparable y ningún efecto duradero del ataque del Kyuubi estaría presente para siempre en Konohagakure. Afortunadamente, la academia, el monumento al ocaje y el sitio conmemorativo habían permanecido ilesos. Sin embargo, en este momento, los oídos de los residentes de la casa Namikaze estaban sufriendo graves daños. ¡Cálmate Ren-chan, está bien que Ka-chan esté aquí! Calmó Kusina mientras mecía al bebé de pocas semanas de un lado a otro en sus brazos. Estaba en la habitación de Ren, tenía papel tapiz de ósito de peluche que cubría las paredes. La habitación era de un azul brillante. Tenía un cambiador, una cuna y una estantería para libros. La habitación estaba muy bien preparada. Los gritos de Ren comenzaron a suavizarse. ¿Ka-chan, Ren-chan está bien? Suena molesto preguntó Naruto mientras asomaba la cabeza por la abertura de la puerta. La sorprendió. Cada vez que veía a Naruto la sorprendía. El parecido entre su hijo mayor y Minato era asombroso. Mismo peinado, mismos ojos, misma nariz, misma cara, la única diferencia era que Naruto no era tan tímido como Minato, aunque estaba callado. Sin embargo, cada vez que Naruto decía algo, mostraba una madurez superior a la de un niño de 5 años. Oh, Naruto-chan, no te preocupes por él, solo está probando sus pulmones, sonrió. Hiciste lo mismo cuando eras así de pequeño, no lo recordarías pero eras un bebé muy ruidoso, se rió cuando él negó con la cabeza. No lo estaba, al menos no, creo que lo estaba, pensó en voz alta. Oh, créeme, Naruto-chan, tu Kaa-chan estaba allí, suspiró. Naruto se acercó a ella y puso sus manos sobre su vestido. ¿Estás bien, pareces tener sueño? Preguntó. Oh, eres tan dulce, le puso la mano en la cabeza. Pero no tienes que preocuparte por mi Naruto-chan, es solo lo que pasa cuando llega un nuevo bebé, se rió. ¿Kaa-chan cómo llega un bebé? Preguntó mientras la miraba con inocentes ojos azules. Kusina se sonrojó ante la pregunta de su hijo. Uh, bueno ya verás, uh, Naruto-chan puedes, se quedó sin palabras. No se había preparado para esta charla, Jiraiya pasó por la puerta de Ren y tosió. Ah, pregúntale a tu Ohi-san, dijo. Oh. Preguntó mientras miraba dentro de la habitación. Ohi-san, Kusina le tapó la boca con la mano tan pronto como recordó quién era Jiraiya y de qué se trataba. ¿Qué pasa Naruto-kun? Preguntó. No te preocupes por él, Jiraiya, se rió nerviosamente. Él simplemente se encogió de hombros y siguió caminando. Naruto agarró su mano y la apartó. ¿Cómo es que hiciste eso por Kaa-chan? Preguntó. ¿Por qué es una sorpresa? Dijo. ¿Una sorpresa? Preguntó Naruto emocionado. Sí, Naruto-chan, una sorpresa. Te lo diré cuando seas mayor, se rió. Oh, contempló esto por unos segundos y luego sonrió. Está bien, dijo. ¿Kaa-chan? Preguntó. Ella lo miró con una sonrisa. ¿Podrías enseñarme algo de ninjutsu? Preguntó. Kusina se rió entre dientes. Oh, Naruto-chan, le frotó la parte superior de la cabeza. ¿Quieres convertirte en un ninja? Ella preguntó. Naruto asintió con la cabeza con furia. ¿Por qué quieres convertirte en ninja? Ella preguntó. Así puedo proteger a todos, dijo simplemente. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Por qué haces tantas preguntas? Preguntó mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Oh, solo curiosidad, sonrió. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa que quería saber, antes de que él estuviera a punto de abrir la boca nuevamente ella puso su dedo en sus labios. Quería saberlo porque necesitaba que me dieras una buena razón para enseñarte, se rió. Por supuesto que te enseñaré Naruto-chan, podemos empezar después del almuerzo si quieres, sonrió y la abrazó. Gracias Kachan, dijo. De nada, mi chico guapo, dejó a Ren en su cuna y lo rodeó con sus brazos. Pero Naruto-chan, no podremos hacer esto a menudo, dijo con el ceño fruncido. Un nuevo bebé es mucho trabajo. Prometo que haremos esto cuando tenga tiempo, su expresión entristeció. No te preocupes, Kakashi-kun vendrá y te ayudará a convertirte en un ninja, se rió cuando su expresión se iluminó. ¿Tú y Kakashi-ni van a enseñarme a ser un ninja? Él chirrió. Sí, sonrió. ¿Qué tal si vas y hablas con tu padre? Él está en su oficina, sugirió mientras Ren comenzaba a llorar nuevamente. Está bien, adiós Kachan, salió. Naruto caminó por los pasillos del complejo Namikaze hasta llegar a la puerta de la oficina de su padre. Llamó y esperó una respuesta. Adelante, escuchó llamar a su padre. Naruto abrió la puerta y se encontró con el rostro sonriente de su padre. Aunque tuvo que mirar por encima de la pila de papeles, fue una sonrisa forzada. Oh, Naruto-chan. Qué sorpresa, Naruto se acercó a su padre y lo levantó sobre su regazo. ¿Qué es? Pregunto. ¿Tu Kachan está bien? Miró a su hijo. Kachan, ella está bien, solo tiene sueño, eso es todo, dijo. Oh, entonces, ¿qué es lo que quieres, Naruto-chan? Podemos jugar después de cenar, ofreció. Está bien, Tou-san, pero yo, se sonrojó de vergüenza. Quiero ser un ninja, así que me preguntaba. ¿Qué es lo primero que tengo que aprender? Pregunto. Oh, entonces quieres ser un ninja como tú Kachan, tus abuelos y yo, se río entre dientes. Eso es increíble, Naruto-chan, dijo Minato. ¿En realidad? Pregunto. Por supuesto, ser un ninja es un trabajo duro, eres muy valiente por querer ser un ninja, dijo. Naruto se sonrojó nuevamente ante los elogios de su padre. Pero para responder a tu pregunta, Minato se giró en su silla hacia la estantería detrás de él. Sacó un libro titulado La guía para principiantes para convertirse en shinobi. Puedes leer esto, dijo Minato. ¿Un libro sobre cómo ser un ninja? Preguntó Naruto. Sí, estoy seguro de que tu Kachan te lo leerá si lo pides amablemente. Incluso podría enseñarte algunas cosas ninja geniales si eres bueno, susurró la última parte. ¿En realidad? Preguntó con una sonrisa. ¿Por qué no vas a jugar al patio trasero? Estoy seguro de que tu amiga águila te extraña, se río entre dientes. Naruto tomó el libro de las manos de su padre y lo abrazó. Le devolvió el abrazo a su hijo y luego le dio unas palmaditas en el frente. Luego lo volvió a levantar. Vete ahora, diviértete, dijo mientras veía salir a su hijo. Naruto salió al patio trasero del complejo Namikaze, después de devolver el libro a su habitación. Fue recibido instantáneamente por un pequeño pájaro que aterrizó sobre su cabeza. Hola talón, se rió. El poluelo de águila le gorjeó alegremente. ¿Quieres jugar? Apuesto a que no puedes atraparme, se rió. Sin esperar respuesta se echó a reír juguetonamente. El pollito voló y comenzó a volar tras él. Es tan lindo, dijo Tsunade mientras lo veía jugar con su amigo desde el porche en el lado opuesto del patio. Bueno, seguramente sería adorable, Minato era un niño lindo. Si Naruto tiene suerte, será tan guapo como su abuelo, se rió entre dientes. Tsunade sonrió. Estoy tan contenta de que Minato-chan y Naruto-chan heredaran mi cabello rubio, se rió entre dientes. Tu cabello te hace parecer mayor de lo que realmente eres, querida. El rostro de Jiraya se puso azul. Tsunade y me eso duele, suspiró. No soy viejo porque tú me mantienes joven, sonrió. Ella se rió y lo besó en la mejilla. Buena salvación, se giró para ver a su nieto correr frenéticamente con una sonrisa en su rostro. Es una pena que haya tenido que presenciar el ataque de nueve colas, suspiró. No parece tan afectado, dijo Jiraya. De hecho, estaba hablando con Kusina, ella cree que Naruto quiere convertirse en un ninja ahora para poder proteger lo que le importa, explicó. Esa es una muy buena razón, dijo. Bueno, mi razón era mucho mejor, así pude conseguir a todas las chicas, se rió. La ceja de Tsunade se arqueó. Bueno, ¿por qué no vas a buscar a todas esas chicas? Ella giró y giró hacia el otro lado. Ah, Tsunade y me, solo estaba bromeando, en realidad nunca obtuve, tantos, dijo tímidamente. Sí, lo sé, pero tienes el mejor, se rió entre dientes y se puso de pie. ¿A dónde vas? Preguntó. Para ir a ver a mi nieto menor, dijo mientras regresaba al interior. Jiraya suspiró y miró a su nieto. Él se rió mientras caía sobre el pasto. Instantáneamente se sentó y escupió un poco de hierba de su boca. Está bien, tú ganas, ahora te perseguiré, se rió mientras el pájaro se alejaba volando y Naruto lo perseguía. Muy bien Naruto-chan, ¿estás listo? Preguntó Kusina. Naruto y Kusina estaban juntos en el patio trasero. Sí, Tsunade me dio un libro, dijo. No pude leerlo todo debido a todas las palabras grandes, pero entendí que tenía que encender mi, cha, chao, tu chakra, finalizó. Sí, eso, dijo. Eres muy inteligente porque eso es lo que tenemos que hacer, le hizo la señal al carnero. Esto se llama el signo del ariete, hay otros 11 que debes conocer, dijo. 11, eso es mucho, dijo. Guau. Él exclamó. Sí, pero no te preocupes por eso, solo haz esto, dijo. Naruto hizo una tosca señal de carnero, simplemente no podía conseguir que sus dedos hicieran lo que quería. Kusina sonrió, tomó sus manos y corrigió la posición. Lo tienes, elogió. Ahora no puedo ayudarte con esta parte, un aura azul comenzó a girar alrededor de Kusina. Naruto extendió la mano y lo tocó. ¿Hace calor, no? Ella preguntó. Él asintió. Eso es porque el chakra es la energía vital en todo, explicó. Ahora quiero que mires profundamente dentro. Luego quiero que saques esa energía a la superficie. Así que cierra los ojos, hizo lo que le indicaron. Ahora mira si puedes encontrar tu chakra, deberías sentir un tirón en tu vientre, tocó su estómago provocando una pequeña risita del chico. Está bien, lo entendiste. Ella preguntó. La ceja de Naruto se frunció y su rostro comenzó a ponerse rojo. Naruto-chan, se supone que no debes contener la respiración, Databane. Ella exclamó. Naruto respiró hondo y cayó. No pude conseguirlo, dijo oprimido. Eso es porque estabas concentrado en contener la respiración, inténtalo de nuevo, dijo. Y esta vez respira niño. Ella lo reganó. Él asintió e hizo la señal del carnero. Ahora quiero que mires muy dentro. Luego quiero que saques esa energía a la superficie, recordó. Mira adentro y luego solo tengo que, sin que él lo supiera, una pequeña aura azul comenzó a girar a su alrededor. Está bien, Naruto-chan, eso es, de repente, una explosión de chakra surgió de su forma. Le echó hacia atrás el largo cabello de Kusina y algunas hojas perdidas. Volvió a abrir los ojos con una sonrisa. Creo que lo hice esa vez, dijo. Tiene tanto chakra que es ridículo, me alegro de que me haya pedido que lo ayude antes de que sus reservas se vuelvan demasiado grandes para que él pueda controlarlas y tenga dificultades incluso para crear un busín, pensó. Es increíble, Naruto-chan, lo hiciste, elogió mientras lo abrazaba. Se sonrojó de vergüenza. Ka-chan, no me siento tan bien, comenzó a soltar su vestido. Kusina lo ayudó a bajar al suelo. Pasará, dijo. Simplemente usó mucho chakra para su edad, ahora me sorprende que se sienta un poco plano, pensó mientras observaba a su hijo orientarse. Es suficiente por hoy, Naruto-chan, dijo. Hola Kusina-sama, Naruto-kun, saludó Kakashi mientras caminaba hacia el patio trasero con una sonrisa detrás de su máscara. Hola Kakashi-ni, Ibuoro, intentó levantarse pero volvió a caer. Kakashi se rió entre dientes. ¿Estás bien, niño? Preguntó. Está bien solo un poco agotado. Activó su chakra por primera vez, explicó. Eso es increíble, Naruto-kun, dijo Kakashi. Aunque, a juzgar por la expresión de tu cara, no creo que estés preparado para ningún entrenamiento hoy, se rió. No es cierto, luchó por ponerse de pie pero inmediatamente se sintió deprimido. No tengo sueño, simplemente no puedo, has consumido mucha energía, dijo Kakashi. Está bien, puedo pasar otro día, se dio la vuelta y Kusina tosió. No, hay algo que quiero que hagas, dijo Kusina. Quiero que le leas a Naruto-chan un libro que Minato-kun le dio, dijo. ¿Sensei? Preguntó. ¿Le dio un libro a Naruto y quieres que se lo lea? Reiteró. Sí, está en su habitación, ustedes dos diviértanse, los veré a ambos en la cena, saludó mientras caminaba de regreso al complejo Namikaze para ver a su bebé y a Tsunade. Muy bien, Naruto-kun, ¿puedes pararte? Preguntó Kakashi ligeramente divertido. No muy bien, se cruzó de brazos. Ma, mamá, Naruto-kun, saludó con la mano. No parezcas tan frustrado, Kakashi lo levantó. No estoy frustrado, resopló. Es fácil saber cuando estás mintiendo, dijo Kakashi mientras entraba. No lo es, argumentó Naruto. Kakashi entró a la habitación de Naruto. Naruto se sentó en la cama con los pies colgando a un lado. Kakashi recogió el libro al que se refería Kusina en el patio trasero. La guía para principiantes para convertirse en shinobi, leyó en voz alta. Capítulo 1, Chakra, miró el libro. Chakra o, Chakura, es la parte más esencial de la técnica más básica, Naruto lo miró con ojos curiosos mientras seguía leyendo. A través de diversos métodos, el más común de los cuales son los sellos manuales, el chakra se puede controlar y manipular para crear un efecto que de otro modo no sería posible, como caminar sobre el agua, exhalar fuego o crear ilusiones, leyó. Wow, shinobi puede hacer todo eso? Preguntó Naruto. Si se puede con entrenamiento y muchos años de experiencia, explicó Kakashi. Naruto asintió y luego bostezó. Kakashi continuó leyendo. El chakra normalmente no es visible a simple vista a menos que esté altamente concentrado, manipulado por el propio elemento natural o manifestado en grandes cantidades, Kakashi levantó la vista para ver que Naruto tenía una expresión confusa en su rostro. ¿No lo entiendes? Preguntó. Naruto negó con la cabeza. ¿Está bien, Dukahachan te mostró su chakra? Preguntó. Naruto asintió en respuesta. ¿Y viste que era azul? Preguntó. Si, hacía calor, explicó. Eso es porque Tukahachan tiene mucho chakra, así que pudiste verlo. ¿No puedes ver el chakra de la mayoría de los ninja porque no tienen suficiente, ¿lo entiendes ahora? Preguntó. Naruto asintió. ¿Pero qué pasa con el elemento? Preguntó. No te preocupes por eso, llegaremos a eso más tarde, dijo Kakashi. Está bien, ¿qué sigue, Kakashi ni? Bostezó. Kakashi sonrió. Está a punto de caer, pensó. Encontró lo que estaba haciendo y comenzó a leer de nuevo. Los métodos de entrenamiento generales para mejorar el moldeo y la manipulación del chakra son los ejercicios de concentración de hojas, trepar a los árboles y caminar sobre la superficie del agua, terminó Kakashi mientras escuchaba un suave ronquido. Ya tuve suficiente, se ríe suavemente. Kakashi se quitó los zapatos y lo metió en la cama. ¿Ya está dormido? Preguntó Kusina en la puerta. Tenía a un bebé ren dormido en sus brazos. Sí, está dormido, aunque duró más de lo que esperaba, se rió suavemente mientras miraba la forma dormida de Naruto. Entonces, ahora que has visto cómo es su chakra, ¿cuál es tu evaluación? Preguntó. Ciertamente es como un Uzumaki en términos de estatura, explicó. Pero es tan potente como el de Minato y Tsunade, dijo. ¿Significado? Preguntó Kakashi. Es muy fuerte, dijo. ¿Qué pasa con la rápida liberación? Bromeó. Ella se unió a él para reírse. Sí, sí, bueno Minato-kun dijo que se manifestará cuando sea mayor. Así que tendremos que esperar y ver. Es un linaje muy raro, aparentemente solo otras dos personas en el clan Namikaze han sido usuarios conocidos. El más destacado fue por supuesto Rikunamikaze, el que luchó contra Madara Uchiha y Asirama Senju, explicó Kusina. Parece que será interesante ver cómo resulta, dijo Kakashi. Mientras él sea feliz, se acercó a él y lo besó en la frente. Ambos salieron sin darse cuenta de la sonrisa en el rostro de Naruto. Entonces, Naruto-chan, ¿cómo va tu ejercicio de equilibrio de hojas? Preguntó Kakashi mientras entraba al campo de entrenamiento en el que se encontraba actualmente Naruto. ¿Kakashi Nii? Preguntó mientras la hoja sobre su cabeza caía al suelo. Bueno, todo iba bastante bien, afirmó a regañadientes. Tranquilo ahora, se rió Kakashi. ¿Cómo es que el ambu que envió Ka-chan se fue? Preguntó. Eh, oh, ¿y cómo supiste que había un ambu siguiéndote? Preguntó. Debido a que has hecho Shushin muchas veces, Tousan es mucho más rápido, afirmó. Oh, entonces la liberación rápida, se rió Kakashi. Las mejillas de Naruto se hincharon de vergüenza. Yo no dije eso, se cruzó de brazos. Yo estuve allí, se hizo crujir el cuello. Bueno, vamos, muéstrame hasta dónde has llegado. Kakashi tomó la hoja y se la entregó a Naruto. Kakashi observó a Naruto equilibrar la hoja sobre su cabeza. Wow, solo un día y lograste dominarlo, elogió Kakashi. Gracias Kakashi Nii, sonrió. Muy bien, próximo ejercicio, dijo con una sonrisa. Eh, pensé que me ibas a enseñar un nuevo Jutsu. Preguntó mientras se quitaba la hoja de la frente. Podría hacer eso, pero déjame explicarte por qué estos ejercicios son tan importantes para ti, puso su mano enguantada sobre el hombro de Naruto. Escucha Naruto-kun, tú y tu madre sois muy parecidos, aunque todos pueden ver que eres el hijo de Sensei, se rió entre dientes. Tienes mucho chakra para un niño de tu edad, así que si te enseñara un nuevo Jutsu, te tomaría mucho más tiempo aprenderlo que la mayoría de los niños, explicó. ¿Eso significa que no soy bueno? Preguntó. No, no, definitivamente será algo bueno más adelante. Verás, al dominar estos ejercicios podrás controlar tu chakra y serás un mejor ninja por ello, explicó Kakashi. No te preocupes, solo necesitas dominar dos ejercicios más y luego comenzaré a enseñarte algunos Jutsu. La sonrisa de Naruto le sonrió a su hermano mayor. ¿En serio? ¿Lo prometes? Preguntó. Lo prometo, le dio unas palmaditas en la cabeza. Muy bien, el segundo ejercicio es la práctica de trepar a los árboles, Naruto asintió y continuó explicando. Es un método de entrenamiento utilizado para adquirir más habilidades con el control del chakra. Este entrenamiento implica concentrar una cantidad fija de chakra en la planta de los pies y usarlo para trepar a un árbol sin usar las manos, Naruto parecía perplejo. No estoy mintiendo, dijo Kakashi sintiendo su pregunta. Si el flujo de chakra es demasiado débil, perderás el equilibrio en el árbol y te caerás. Si es demasiado fuerte, serás empujado lejos del árbol, haciendo que el árbol se rompa alrededor del punto de contacto y nuevamente. Te caerás, explicó Kakashi. Ahora solo tienes cinco años, así que no te lastimes, dijo Kakashi. Naruto asintió hacia él. Muy bien, Kakashi canalizó chakra hacia sus pies y comenzó a caminar hacia el pequeño árbol cercano. Wow, dijo Naruto asombrado ante la exhibición. Cuando llegó a la cima saltó hacia abajo. Está bien, ahora inténtalo. Recuerda, solo concéntrate y estarás bien, dijo Kakashi. Naruto hizo el sello del carnero y la planta de sus pies quedó cubierta de un color azul. Está bien, ahora manténlo en equilibrio, Naruto comenzó a subir al árbol. Dando un paso a la vez, ascendió por el tronco del árbol. Oye, lo estoy haciendo, se rió mientras subía más y más. Naruto miró hacia abajo. Es increíble que ya lo tenga, pensó Kakashi. Oye Kakashi Nii. Mira lo alto que estoy, Kakashi se rió entre dientes. Eso es increíble, Naruto, ahora vuelve a bajar, no supas más, dijo. Está bien, Naruto luego caminó con cuidado hacia abajo del árbol. Saltó de nuevo al suelo. Lo logré, anunció. Este niño es otra cosa, pensó Kakashi. Muy bien Naruto-chan, el último antes de que termine el día. Si puedes conseguir este, te llevaré a tomar un helado, le guiñó un ojo. Helado. Exclamó Naruto. Sí, ahora vamos, Kakashi lo levantó y su cuerpo se alejó. Cayeron sobre piedras. Estaban en una fuente termal aislada. ¿Las aguas termales? ¿Por qué estamos aquí? Preguntó Naruto. Kakashi lo bajó. Estamos aquí para el próximo ejercicio. El último se llama técnica de caminar sobre el agua, explicó. ¿Caminar sobre el agua? Preguntó Naruto. ¿Qué? Acabas de subir a un árbol, no pensé que estarías tan sorprendido, se encogió de hombros. No lo soy, es genial, dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. Para caminar sobre el agua necesitarás mantener un flujo constante de chakra desde la planta de tus pies y usar la fuerza para caminar sobre la superficie del agua. Esta técnica es más difícil de dominar que la práctica de trepar a los árboles, porque la cantidad de chakra que se necesita utilizar cambia todo el tiempo, explicó. Es más o menos igual que el anterior, afirmó Naruto. En muchos sentidos sí, pero ya ves, Naruto canalizó chakra hacia sus pies y caminó hacia el agua sin muchos problemas. Oye, mira Kakashi ni, ¿tengo helado ahora? Si Kakashi no hubiera estado usando una máscara, Naruto lo habría visto boquiabierto como un pez. ¿No puedes hablar en serio? Él pensó. Oye, Kakashi ni, ¿san, lo hice bien? Preguntó de pie en el agua con una sonrisa en su rostro. Este niño, increíble, pensó. Ah, sí, es suficiente por hoy Naruto-chan, mañana te enseñaré algunos jutsu, dijo con una risa forzada. Oh, oh, ¿puedes enseñarme el Rasengan y el Uzumaki no Sutepu? Preguntó. ¿Y quién te habló de eso? Preguntó con un toque de diversión. Ohi-san, dijo con un dejo de arrepentimiento. Ahú, lo pensé mucho. El paso de espada de tu kaha-chan y el jutsu de tu padre son un poco avanzados para ti en este momento, Naruto miró hacia abajo. Pero un día, se arrodilló. Escucha, te enseñaré algunas que usarás durante el resto de tu carrera Shinobi, asintió Naruto. Muy bien, ahora te debo un poco de helado, dijo Kakashi. El rostro de Naruto se iluminó instantáneamente ante la mención del sabroso manjar Más despacio, Naruto-kun, se rió Kakashi Naruto lamió la golosina frenéticamente Él y Kakashi se sentaron juntos en una mesa en la heladería Kakashi había comido rápidamente su helado Un testimonio de ello fue el cuenco vacío frente a él Naruto, sin embargo, fue rápido, pero no tanto Tenía helado por toda la cara Bueno, señor ataque, ya veo, niñera, Naruto y Kakashi levantaron la vista Para ver a una joven de cabello castaño Llevaba un chaleco antibalas honey Debajo llevaba una camiseta morada y la típica maya ninja Llevaba pantalones largos negros y botas shinobi azules con punta abierta Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y dos flequillos enmarcaban su rostro Oh, hola Rin, dijo Kakashi mientras saludaba a su antiguo compañero de equipo ¿Me extrañaste en tu última misión? Preguntó con una sonrisa esperanzada Kakashi parpadeó ante su pregunta Oh, Kakashi ni y tiene novia Cantó Naruto ¿Y quién es este? Preguntó Rin ¿Y por qué te llamó Kakashi ni? Preguntó Rin Este es mi hermano menor, Naruto Naruto, le indicó a Rin Este es mi antiguo compañero de equipo, Rin, afirmó Presentando a los dos extraños Es un placer conocerte, Rin-san, dijo Naruto Rin sonrió y agarró una servilleta y le secó la cara Es un placer conocerte, Naruto-kun, pero no tienes que llamarme-san Puedes llamarme Rin si quieres, dijo Rin ¿Está bien Rin-chan, tú y Kakashi ni y son novios? Rin se sonrojó ante la pregunta No, no lo somos, afirmó Kakashi Y realmente necesitas controlar las preguntas embarazosas Porque sabes exactamente lo que estás haciendo, regañó Kakashi Naruto se rió entre dientes Nu, mira que su cara está roja como cuando Tou-san le sonríe a Ka-chan Eso significa que eres novio y novia, afirmó Naruto No debería tener que explicarte esto a tu edad, suspiró Kakashi A veces eres demasiado inteligente para tu propio bien, dijo Kakashi ¿Naruto-kun cuál es tu sabor de helado favorito? Preguntó Rin cambiando el tema incómodo Chicle, afirmó emocionado De ninguna manera, el mío, dijo Rin ¿En realidad? Preguntó y ella asintió Apuesto a que tu color favorito es, el morado, dijo Naruto mientras señalaba su camisa Sí, eres muy observador para un chico de tu edad, elogió Rin Gracias Rin-san, dijo Naruto Naruto-kun tienes muy buenos modales pero por favor, puedes llamarme Rino Rin-chan si quieres, ofreció Realmente no me gustan todas las cosas formales, sonrió Está bien, sonrió Naruto-kun, ¿vas a ser un shinobi? Ella preguntó ¿Sí? Kakashi ni ya me está entrenando, dijo con una sonrisa radiante Oh, Kakashi lo es, HMM Kakashi se frotó la nuca con nerviosismo ¿Sí? Acabamos de terminar hoy Dijo que lo hice bien, así que pedí un helado, dijo ¿Entonces Kakashi es un buen maestro? Ella preguntó Uh, bueno, supongo, dijo ¿Qué quieres decir con lo que adivinas? Preguntó Kakashi Naruto ladeó la cabeza hacia un lado Quiero decir, ¿qué quieres decir con eso, Naruto-kun? Toshio Bueno, supongo que estás bien, se encogió de hombros El sudor de Kakashi cayó No puedes usar eso, es mío, dijo Kakashi Oh, es tan lindo, dijo Rin mientras abrazaba a Naruto haciéndolo sonrojar Ah, Rin, no deberías alentarlo, dijo Kakashi mientras extendía su mano Vamos Kakashi, le has estado haciendo eso a la gente durante años Ya era hora de que alguien lo usara en tu contra, se rió mientras ponía a Naruto en su regazo Una nube de lluvia apareció sobre la cabeza de Kakashi mientras miraba hacia abajo Entonces Naruto-kun, ¿qué has aprendido de Kakashi-kun? Ella preguntó Aprendí, pensó en voz alta Aprendí a usar el chakra, el equilibrio de las hojas, caminar sobre los árboles y caminar sobre el agua, se rió Rin ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Naruto Eres un mal mentiroso, se rió Él no está mintiendo, dijo Kakashi con una sonrisa Otro genio no, sonrió Sí, otro genio, Kakashi se rió entre dientes Se parece mucho a Minato-sensei, dijo Kakashi Así que todo le resulta natural, eh, dijo mientras él miraba la mata de cabello rubio debajo de su barbilla Sí, tiene talento para las artes Shinobi, eso es seguro Kakashi le dio a Naruto y sonrió Naruto se sonrojó ante las amables palabras Je, gracias, dijo docilmente Oh, eres demasiado lindo, Naruto-kun, chilló Rin Ella lo abrazó haciendo que su cabeza se apretara entre sus pechos A Rin-chan, habló Kakashi Sí, respondió ella con un pequeño sonrojo ante el sufijo chan que rara vez usaba MFFPHMMFMPHFPPMHPHMPF, dijo Naruto mientras luchaba por respirar Oh, lo siento Naruto-kun, ella lo apartó y él respiró pesadamente ¿Estás bien? Ella preguntó Él asintió Ese sí, estoy bien, respiró y luego se frotó la nuca Bien, lo siento, dijo Está bien, sonrió Oye Rin-chan, ¿puedo hacerte una pregunta? Ella lo miró Por supuesto que puedes, Naruto-kun, sonrió ¿Cómo era Kakashi-ni cuando era niño? Kakashi farfulló ante la pregunta ¿Por qué preguntarías eso? Kakashi agitó sus manos Porque tengo curiosidad, dijo recordando el uso de las palabras por parte de su madre ¿Entonces sientes curiosidad por Kakashi-kun cuando era niño? Preguntó Rin Bueno, él siempre llama a Tousan-sensei Si estabas en su equipo entonces eso significa que estuviste cerca de Kakashi-ni cuando él era pequeño, dijo Entonces, ¿cómo era él? Preguntó Vaya, eres inteligente, reflexionó Está bien, te lo diré, sonrió Rin, no creo que debas Bueno, Kakashi, me lo pidió amablemente, afirmó Bueno, Kakashi estaba muy loco por las reglas Shinobi, siempre las recitaba y les decía a los demás cuando las desobedecían, sonrió Él siempre ha usado esa máscara, señaló Y él era malo con todos, susurró haciendo reír a Naruto Rin, no tienes, era muy talentoso e inteligente Solía ser más astuto que todos los ninjas malos, Kakashi desvió la mirada Esto también lo hacía muy desagradable a veces y tenía mala actitud, susurró nuevamente Pero también era muy amable y dulce cuando quería serlo, se rió cuando Kakashi suspiró ¿Terminaste de torturarme? Preguntó Creo que ya has tenido suficiente por hoy De todos modos tengo una misión, se levantó de la cabina Fue un placer conocerte Naruto-kun, sonrió Nos vemos cerca del señor Brother, se rió y se alejó Tenías que mirar realmente, casi ampliar tu visión, pero Kakashi tenía un leve sonrojo en su rostro Ella es agradable, dijo Naruto mientras comía más helado Sí, supongo, suspiró Vamos, ahora que ya comiste tu helado Hay un lugar que quiero mostrarte, dijo mientras se levantaba Naruto dio un último mordisco y luego lo siguió Naruto tomó la mano de Kakashi mientras caminaban por las calles de Konohagakure Vamos a visitar a tu abuelo, dijo Kakashi ¿Jiji? Pregunto Sí, dijo Kakashi ¿Cómo? Pregunto Bueno, necesito preguntarle sobre algo, y bueno, ¿te gusta visitarlo, no? Pregunto Naruto asintió Bien, dijo Kakashi con una sonrisa Naruto y Kakashi entraron a la mansión Sarutobi sin zapatos Asuma estaba en una misión y Hiruzen se sentó afuera en el porche bebiendo un poco Sarutobi-sama, Kakashi llamó a la puerta interior Hiruzen se dio la vuelta para ver a Kakashi sonriéndole, con Naruto en la mano Sarutobi sonrió y les hizo un gesto para que salieran Bueno, ¿no es una agradable sorpresa? Se levantó y abrazó a Naruto Hola Jiji, dijo cortesmente el joven Hola a ti Naruto-kun, si hubiera sabido que vendrías habría preparado unos dulces, le dedicó una sonrisa de abuelo Está bien, Kakashi Nili y yo salimos a tomar un helado, sonrió Solo porque en el nuevo entrenamiento me fue bien, explicó Lo hiciste bien, te estás subestimando, niño, pensó Kakashi Oh, eso es maravilloso, Naruto-kun, ¿qué aprendiste? Pregunto En realidad, señor tercero, me gustaría hablarte sobre eso, expresó Kakashi Está bien, entonces, se volvió hacia Naruto Puedes ir a jugar al patio trasero si lo deseas, Naruto, señaló el espacio frente a él Gracias, se rió Naruto Hizo una reverencia y luego saltó de las tablas al césped Ahora, ¿qué es lo que te gustaría discutir? Pregunto Kakashi se sentó en el lado opuesto de la mesa Es Naruto señor, se frotó la nuca No hay otra manera de decir esto, hizo una pausa Sí, empujó el exokaje Bueno, él es, genial, dijo con una sonrisa Genial Genial como genial en algo o un gran niño Pregunto No señor, es excelente en, bueno, hoy domina todos los ejercicios de control de chakra que la mayoría de los genin no pueden dominar Hiruzen levantó una ceja Vaya, parece que los Namikaze tienen arrepentimiento por ser super dotados, se rió entre dientes Pero eso no se ha hecho, no desde Minato Sensei, habló Kakashi Bueno, ¿qué más esperabas del hijo de Minato Kun? Pregunto ¿Esperabas que tuviera talento? Preguntó Kakashi Bueno, yo diría que esperado sería la palabra equivocada, dijo Naruto Kun es el primer niño del clan Namikaze que nace con su keke y genke y de liberación rápida en mucho tiempo, se rió entre dientes Siempre supe que él era especial, sonrió También es extremadamente inteligente para su edad, dijo Kakashi maravillado Oh, sí, aprende las cosas muy rápido, sonrió Quizás incluso más que Minato Kun, bebió un poco de té ¿Estás diciendo que podría ser un shinobi incluso mejor que Sensei? Preguntó Kakashi Bueno, apostar por algo así no es muy inteligente, habló Minato es un prodigio único en una generación, no olvides a Kakashi Kun, Naruto tiene solo 5 años Apostar que superará a su padre es imposible en este momento, dijo Sin embargo, ¿qué dices si lo ponemos a prueba? Preguntó Iruzen ¿Prueba? Preguntó Kakashi Si, Naruto Kun también tiene herencia Uzumaki, hizo una pausa Entonces, ¿por qué no darle algo de finjutsu para que trabaje tan bien? Preguntó Finjutsu es extremadamente difícil de aprender Hiraya-sama incluso tiene que pedirle ayuda a Kushina-sama Hiruzen se rió entre dientes ante su comentario Si, es extremadamente difícil de aprender Kushina-chan también comenzó a aprender finjutsu a una edad muy temprana Si Naruto Kun puede dominar algunos sellos básicos en unos pocos meses Tal vez haya algún mérito en la afirmación de que lo hará Superar a su padre, explicó ¿Cómo reforzaría esa afirmación aprender finjutsu? Preguntó Kakashi Porque Minato Kun también vino a pedirme ayuda con finjutsu aproximadamente a su era Entonces, si se parecen en algo, Naruto Kun lo aceptará como un pez lo hace con el agua Sonrió Muy bien entonces, gracias por tu tiempo Sarutobi-sama Dijo Kakashi mientras hacía una reverencia y luego se levantaba Una cosa más, Kakashi, dijo Hiruzen Si, señor Preguntó Por favor, cuida bien de mi nieto Aunque desea convertirse en Shinobi, tiene un corazón muy amable y es mi deseo que tenga una infancia normal Dijo Hiruzen con una sonrisa de abuelo Kakashi hizo una reverencia Lo juro por mi vida señor, yo cuidaré de Naruto Kun, dijo Kakashi Has hecho muy feliz a esta vieja alma, se rió Naruto cenando junto a su hermano en la mesa Estaba en su silla alta y ciertamente comía desordenadamente Desordenadamente Naruto se rió cuando vio su cara, con calabaza por todas partes Kusina se acercó y le secó la cara Sacudió la cabeza indicando que no le gustaba Entonces Naruto Kun, ¿Cómo estuvo tu día con Kakashi? Preguntó Minato Uh, bueno, entrenamos un poco y luego tomamos helado Hizo una pausa mientras comía Masticó con la boca cerrada, terminó y luego sonrió Luego visitamos a Gigi y pude jugar Él también me dio un pergamino, se frotó la nuca Dijo que es para ti Naruto sacó un pergamino de su bolsillo y se lo entregó a su padre al otro lado de la mesa Minato acercó suavemente el pergamino de su mayor y lo miró Una vez que terminó de leer sonrió Bueno, parece que tenemos un shinobi en ciernes en la familia Dijo Minato mientras le sonreía a su hijo Naruto se sonrojó ante la atención que le brindó su padre Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita